El objetivo de este vídeo es manejar el entorno de trabajo y las herramientas del curso a través de la plataforma web del Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas, más conocido por su acrónimo en español OPIMEC. Recuerde que para acceder a los contenidos del curso deberá estar registrado y entrar mediante el acceso identificado a OPIMEC. ¿Cómo acceder al curso? Puede acceder al curso directamente desde el perfil de usuario o de usuaria, pero para ello se debe estar correctamente identificado en la plataforma. Tras la inscripción en este curso, las personas participantes han recibido un correo electrónico con la información de acceso a la plataforma OPIMEC, a la que se accede introduciendo la siguiente dirección web en el navegador, www.opimec.org. Unirse a OPIMEC supone formar parte de una creciente red de profesionales que crean, comparten y difunden información y conocimiento, además colaboran entre sí y establecen alianzas. Todo esto se logra de forma participativa, ya que todas las personas que se unan podrán proponer la publicación de contenidos, tales como publicaciones, eventos, noticias, recursos web y contenidos multimedia, haciendo especial énfasis en la incorporación de innovaciones que permitan generar valor encaminado a mejorar los resultados en salud, la eficiencia, la calidad o la satisfacción en la atención sociosanitaria dirigida a pacientes con enfermedades crónicas. OPIMEC además permite a sus miembros crear y desarrollar sus propias comunidades de práctica, base para la creación y desarrollo de contenidos en colaboración con profesionales de todo el mundo en los temas de su interés y contribuir así a mejorar el conocimiento sobre la atención a personas con enfermedades crónicas. En la página de inicio de OPIMEC se debe pulsar sobre Identificarse, que está en la parte superior derecha tal y como se muestra a continuación. Seguidamente se debe introducir el nombre de usuario y contraseña facilitados. Una vez hecha la identificación correctamente, se volverá a la pantalla de inicio. En el lugar donde antes estaba Identificarse, ahora se muestra el nombre y apellidos de la persona que accede. El acceso al curso se realiza o bien desde la pestaña Aula virtual de nuestro perfil o desde el menú principal de la web en Formación, en donde encontrará igualmente un botón de acceso al aula virtual y podrá revisar toda la formación que ofrecemos en OPIMEC. Pulsando sobre el nombre se despliega un menú, una de cuyas opciones es Perfil. Pulsando sobre Perfil accederemos a nuestro perfil profesional en OPIMEC. También puede hacerse directamente haciendo doble clic sobre el nombre. Entre las distintas pestañas que componen el perfil profesional en OPIMEC, la denominada Perfil permite mostrar una breve descripción de la trayectoria profesional e intereses, algo acerca de ti. Incluir una foto, pudiendo seleccionar ámbitos de interés y proporcionando datos de contacto útiles para la geolocalización. Se aconseja incorporar los datos de contacto profesionales, no los personales. Para realizar modificaciones se debe pulsar en el botón Editar perfil. A continuación, introducir o modificar los datos que se quieran en el formulario que aparece. Cuando se haya actualizado la información se debe pulsar en el botón Guardar que aparece en la parte inferior del formulario para que queden correctamente guardados los cambios. La plataforma OPIMEC es una herramienta de colaboración basada en redes sociales que pretende hacer más fácil el intercambio de información y conocimiento entre profesionales y personas en general. Con este principio, pedimos que se elija cuidadosamente la información que se quiere compartir en el perfil, ya que esta información es pública. Es por ello que recomendamos que las personas participantes en este curso incluyan su información profesional. En este sentido, solo cada usuario verá sus propios datos de teléfono, email y de Skype y mensajería interna para garantizar su seguridad y confidencialidad. Las personas identificadas en OPIMEC podrán ver su perfil y localización profesional y la información registrada en Acerca de Ti, así como los contenidos generados y compartidos por ustedes en la plataforma web. Además, podrá utilizar la mensajería interna como forma segura de contactar. Completando al máximo el perfil, ayuda a otras personas a conocer más y mejor a las personas participantes, accediendo y ofreciendo mejor información, conocimiento y experiencias. Por otro lado, completando al máximo su perfil, nos ayuda al equipo OPIMEC a generar conocimientos y contenidos específicos en base a vuestro perfil y a informaros de forma personalizada. Se puede acceder al curso directamente desde el enlace www.opimec.org barra formación barra mis guión cursos, siempre que esté identificado en la plataforma OPIMEC. Se recomienda guardar en favoritos o marcadores del navegador este enlace o guardarlo como página principal del navegador, para facilitar el acceso directo al curso cada vez que se tenga que entrar. ¿Qué va a encontrar en la pestaña Aula Virtual de su perfil? Para acceder al espacio virtual del curso, hay que pulsar en la pestaña Aula Virtual del perfil. Ahí se encuentra un listado con todos los cursos en los que ha participado o en los que participa, mostrando en primer lugar el que se está realizando en este momento, solo si está matriculado. Es posible que algunos de vosotros estéis realizando dos cursos a la vez en OPIMEC. Para ello hemos habilitado una opción en el Aula Virtual que colapsa el acceso a los cursos para que los veáis mejor y no tengáis que desplazaros hasta abajo para ver el curso. Una vez que se ha accedido a un curso, las personas participantes tendrán a su disposición una serie de herramientas que describiremos a continuación. El espacio del curso cuenta con varios apartados diferenciados. Veamos uno a uno cuáles son, qué incluyen y cómo funcionan cada una de las herramientas disponibles. Lo primero que os encontraréis es el título del curso y la edición, así como las fechas de impartición. Comenzamos comentando cada una de las herramientas. Pulsando sobre el botón Introducción del curso, podrá acceder a la introducción del curso con algunos vídeos de presentación. Este enlace estará siempre disponible para que se pueda acceder siempre que se quiera, pero una vez que sea visto por primera vez, cambiará de color. Dejará de estar en rojo para no molestar en la navegación. Programa del curso. Este botón da acceso a la guía didáctica del curso, que incluye toda la información relevante sobre contenidos del curso, su distribución, evaluación, etc. Se recomienda su lectura antes de comenzar el curso para poder hacer una correcta planificación del mismo. Docentes. En este apartado se accede al listado del equipo docente del curso, permitiendo ponerse en contacto a través de mensajería interna y a ver sus perfiles profesionales, igual que en el espacio de tutorización. Participantes. En este espacio se tiene acceso a los perfiles de las personas participantes en el curso, ordenadas por nombre y apellidos. Actividad detallada. En este apartado podrá hacer un seguimiento de su actividad en el curso, así como comprobar qué lecturas le faltan por leer y qué actividades prácticas por hacer. Dentro de esta sección encontrará información sobre las unidades, el grado de completitud, los test y los intentos realizados, así como la puntuación de los mismos. Recordamos que la realización del 95% de las lecturas y tareas obligatorias es un requisito ineludible para obtener la certificación del curso con aprovechamiento, acreditado por la Escuela Andaluza de Salud Pública con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Revise que ha completado todas las lecturas obligatorias y que éstas aparecen con un check en verde. Lo que aparece en la actividad detallada con un símbolo naranja a modo de lápiz quiere decir que habéis comenzado la actividad pero no habéis terminado. Por otro lado, queremos recordar que no cuentan como contenido obligatorio en la calificación final los objetivos, la introducción de contenidos y los temas, pero es recomendable su lectura para seguir los contenidos de la unidad. La actividad detallada permite tener una visualización rápida de los contenidos obligatorios que se deben hacer para poder completar las lecturas de la unidad y lograr finalizar este curso con éxito. Pulse sobre las lecturas que tienen el círculo rojo y la X. Realice la lectura y dándole a actualizar o a F5 en el teclado de su ordenador podrá comprobar que cambia a completado con check verde. Con respecto a las actividades prácticas en formato test, como se indicará en las descripciones de cada actividad, dispondrá de varios intentos y se debe superar con éxito el 80% de las preguntas que se formulan en el test de evaluación del aprendizaje para obtener el certificado del curso con aprovechamiento acreditado por la Escuela Andaluza de Salud Pública con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Para comprobar esto, entre en la sección de actividad detallada acceda a la unidad y compruebe sus intentos y las puntuaciones. El apartado Comunicaciones ha sido creado como espacio de comunicación desde el equipo docente y administrativo a los participantes del curso y para plantear dudas, sugerencias o necesidad de apoyo técnico de los participantes del curso al equipo docente y administrativo. Unidades. En este espacio, cada participante puede comprobar su avance en el curso. Además, desde él se puede acceder a iniciar las actividades que no se han iniciado o completado. También funciona como un índice interactivo y permite a las personas participantes acceder a cada unidad didáctica. Al pulsar en el nombre de la unidad didáctica, lleva a los contenidos de la misma. Pulsando en ir a última lectura, se muestra el contenido consultado la última vez que se accedió a esta unidad. En cada unidad didáctica, cada participante puede ver el porcentaje que ha completado la misma, tanto de contenido para leer como de actividades prácticas, en sendas barras de progreso. Junto al nombre de la actividad que se encuentra sin iniciar, aparece el botón Iniciar, que te permite comenzar a realizar la actividad. Si la actividad está iniciada, el texto del botón aparece coloreado en naranja, indicando que ésta está iniciada o no finalizada, y coloreado en verde si está completada. Una vez que se pulse en el botón Iniciar, el botón cambiará a Iniciada, aunque no se haya hecho nada aún. Se recomienda a los y las participantes que entren en la pastilla Formación de su perfil y comprueben el avance de su actividad desde el botón Actividad detallada. ¿Cómo acceder a los contenidos de la unidad didáctica? Como mencionaba anteriormente, se puede acceder a cada unidad pulsando sobre su título. Ya en la unidad didáctica, en la parte de la izquierda de la página, se muestra un índice interactivo, que permite navegar por sus contenidos. Cada unidad tiene secciones diferenciadas, objetivos de la unidad, contenido, visionado de presentación, temas, desarrollo de una actividad práctica, descarga de las lecturas, contenidos opcionales, información sobre el equipo docente y licencias de uso. Una pequeña marca redonda tipo cheque en verde va apareciendo en este índice junto al nombre de las secciones que ya se han visualizado previamente, para ayudar a conocer el progreso de la lectura de la unidad, pues ayuda a saber dónde se había quedado la próxima vez que acceda a la unidad didáctica. Los temas son también desplegables. Usando las flechas, se muestra un índice con los contenidos de ese tema. Una vez desplegados, se puede volver a comprimirlos pulsando de nuevo la flecha, para así facilitar la visibilidad de los contenidos principales de la unidad y la navegación. Existen materiales opcionales dentro de los contenidos que siempre están identificados en su título como opcional. Estos contenidos no son obligatorios para completar el curso, son materiales de apoyo destinados a ampliar los contenidos obligatorios. Es posible ir moviéndose por los contenidos de la unidad didáctica, bien a través del índice interactivo o de los botones grises de flechas que aparecen en la esquina superior derecha del contenido que se está viendo. Como ayuda a la navegación vertical del índice, hemos incorporado una herramienta para plegar y desplegar el índice. Esto os permitirá ver el índice de contenidos en su totalidad. Por otro lado, y para hacer más cómoda la visualización de los textos, podéis ver los más grandes con la acción de ampliar la zona de lectura desde la siguiente herramienta. Cada participante podrá expresar su opinión en todos los textos del curso, valorándolos mediante las estrellas o añadiendo comentarios. También podrá expresar su opinión sobre los comentarios de otras personas participantes. Por último, desde el perfil de cada usuario o usuaria de OPIMEN, se puede acceder a los comentarios realizados, lo que permite conocer fácilmente la opinión de una persona sobre los contenidos. ¿Cómo realizar comentarios a una unidad didáctica? Las secciones de las unidades pueden ser valoradas y comentadas. Además, se puede valorar los comentarios de otras personas participantes. De esta forma, se pretende potenciar mediante la reconstrucción del conocimiento y el aprendizaje compartido. En cada comentario aparece la fecha y el nombre de usuario que lo realizó. Para realizar comentarios, debe ir al botón de comentarios que aparece en cada sección. Este botón también indica el número de comentarios realizados. A continuación aparece un recuadro, como el de esta imagen. Pulsando en la pestaña Escribe un comentario, se puede introducir y editar el texto deseado. Posteriormente, se pulsa en Enviar para que el comentario sea publicado. El sistema de valoración a las secciones de la unidad es mediante las estrellas. Se puede puntuar desde sin interés una estrella hasta imprescindible con cinco estrellas. Recuerde que para plantear cualquier duda, sugerencia o necesidad de apoyo técnico, debe utilizar la opción de Necesita ayuda, que podrá encontrar en el inicio del aula virtual. También puede hacerlo desde la misma unidad didáctica, desde el icono de interrogación. ¿Cómo seguir los comentarios de una unidad didáctica? Se pueden seguir los comentarios de una unidad didáctica pulsando en el botón que hay al lado de los bocadillos que aparecen a la derecha de cada sección. Cuando se realiza un comentario, aparece una imagen, que es la opción de suscripción RSS. Al pulsar sobre la misma, se podrá ver directamente todos los comentarios y suscribirse al canal. ¿Cómo descargar el PDF de la unidad didáctica? Puede descargar la unidad didáctica completa en PDF desde el botón que aparece en la parte superior, Obtener PDF. También puede hacerlo desde el menú interactivo, al final de cada unidad, descargar las lecturas de la unidad. Para finalizar, queremos informaros sobre algunas recomendaciones generales para el curso. El equipo PIMEX se esfuerza por servir a las versiones más recientes de los navegadores más populares del mercado y por aprovechar las nuevas tecnologías que ofrecen. Recomendamos ampliamente a las personas participantes que se actualicen a la versión más reciente del navegador que estén usando y que se actualicen también el plugin de Flash a la versión más reciente. No obstante, para una mejor experiencia de usuario, recomendamos utilizar los navegadores que cumplen los estándares web como son Chrome, Firefox o Safari. Algunos recursos del curso están en PDF. Para abrir estos archivos necesitará el programa Adobe Acrobat Reader. Si no lo tiene instalado en su ordenador, puede descargárselo gratuitamente en el sitio web de Adobe. Los contenidos multimedia en OpiBeck se encuentran alojados en herramientas externas, tales como YouTube, Slicer, Pexy o Excel Learning, por lo que recomendamos que cuando realice el curso tenga una buena conexión y acceso a Internet. Este videotutorial sirve de apoyo para la realización de actividades en OpiBeck. No obstante, para resolver cualquier duda, realizar consultas o sugerencias, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico info.opimec.org.